Hola amigos, soy el profesor Bani Rodríguez, bienvenidos a esta nueva clase de inecuaciones con valor absoluto. El día de hoy vamos a solucionar la siguiente inecuación, 10x menos 1 sobre 2x más 4 dentro de un valor absoluto, que sea mayor o igual que 6x más 3 sobre 8x menos 5. Empezamos. Para solucionar esta clase de ejercicios vamos a buscar 4 tramos, 2 puntos y los valores donde esta parte derecha de la inecuación es negativa. Bueno, el método aritmético es el siguiente. Tomamos 10, menos 1, 2, más 4, 6 positivo, 3 positivo, 8 y menos 5. Con esto vamos a buscar A, B y C para poderlo reemplazar, sustituir en la fórmula general. A se calcula de la siguiente manera, 10x8, 80, 2x6, 12, 80 más 12 es igual a 92. B se calcula así, 10x menos 5 me da 50, menos 1x8 me da menos 8, 2x3 me da 6 y 4x6 me da 24. Tenemos 58 positivos, 30 negativos, ganan los negativos por una diferencia de 28. Y ahora vamos a hallar C. Menos 1 por menos 5, menos 1 por menos 5 da 5 positivo y 4 por 3 da 12. Eso es igual a 17. Ya podemos sustituirlos en la fórmula general. Quedaría así, menos B más menos B al cuadrado menos 4 veces A por C, todo esto sobre 2A. Acá x1 no existe y x2 tampoco existe, simplemente porque el resultado que hay dentro de la raíz me va a dar un número negativo. Y los números negativos no tienen raíz cuadrada, los números negativos no tienen raíz par. La respuesta no está dentro del conjunto de los números reales, ellos pertenecen a los números imaginarios. Entonces x1 y x2 no existen. Vamos a calcular de nuevo A, B y C para sustituirlo en la fórmula general. La nueva A se calcula así. Hay dos números, 80 más 12. El primero queda igual, al segundo le cambio el signo. 80 menos 12 me da 68. B se calcula así. Hay cuatro números, los dos primeros bajan con su propio signo. Y los dos últimos cambian de signo. Más 6 baja menos 6 y más 24 baja como menos 24. En total nos da menos 88. Y la C. Hay dos números, el primero baja igual y el segundo cambia de signo. Eso nos da menos 7. Tenemos A, B y C. Volvemos a sustituirlos en la fórmula general. Quedaría así. Menos B más menos la raíz cuadrada de B a la 2 menos 4 veces A por C. Todo esto sobre 2A. Nos da que X sub 1 es igual a 22 más 3 raíz de 67 sobre 34. Y X2 es 22 menos 3 raíz de 67 sobre 34. Tenemos los cuatro tramos, deben tener en cuenta que los tramos siempre deben ir cerrados. En este caso estos dos no se van a graficar porque no existe una respuesta dentro de los números reales. Ahora, vamos a hallar los dos puntos. Los puntos son realmente las asíntotas verticales de estas dos funciones. Que son los denominadores igualados a 0. 2X más 4 igual a 0. 2X igual a menos 4. 4X igual a menos 4 sobre 2. 2X igual a menos 2. Recuerden que los puntos que son asíntotas verticales van abiertos. Ahora, 8X menos 5 lo igualamos a 0. 8X igual a 5 lo igual a 5 octavos. Ese es otro punto que también va abierto. Ahora debemos encontrar el signo del primer tramo. Para ello, lo que hacemos es comparar las asíntotas horizontales de este ejercicio. La asíntota horizontal es 10 sobre 2. La vamos a comparar con 6 sobre 8. Las asíntotas horizontales son los números del numerador y el denominador que tienen la variable. En este caso la variable X. Valor absoluto de 10 sobre 2 es lo mismo que valor absoluto de 5. Que viene siendo 5. 6 octavos y le sacamos mitad nos queda 3 cuartos. Y que equivale a 0.75. 5 es mayor que 0.75. Por ende, el primer tramo va a ser de signo positivo. Ahora vamos a graficar. Menos infinito más infinito. Vamos a ubicar en este orden. Tramos, signos y puntos. Primero los tramos, segundo los signos y tercero los puntos. Si no importara el orden, yo no tendría necesidad de escribírselo en este video. Pero es importantísimo. Los tramos. Vamos a ubicar estos dos. El primer tramo es aproximadamente 1.36. El segundo tramo es menos 0.07. Ubicamos de menor a mayor. El menor que es menos 0.07. Dice que debe ir cerrado. Ahora ubicamos el mayor, que es 1.36. Y dice que también debe ir cerrado. Ya ubicamos los tramos. Ahora los signos. Signo del primer tramo, positivo. Entonces todo esto me queda positivo. El siguiente tramo, entonces, es negativo. Y el siguiente tramo, positivo. Ahora vamos a ubicar los puntos. Ubico el menos 2, que es el menor. Dice que debe ir abierto. Y ubico el 5 octavos, que equivale a 0.625. Entonces debe estar en medio de estos dos. Acá lo voy a ubicar 5 octavos y va abierto. Entonces ya ubicamos tramos, signos y puntos. Ahora vamos a escoger nuestra respuesta. ¿Cómo sé cuál es mi respuesta? Entonces venimos y miramos el signo de la inequación. Es un mayor o igual. Por ser mayor o igual, me indica que la respuesta son todos los tramos positivos. Hago líneas sobre todo lo positivo. Y las subrayo. Esta clase de inequaciones racionales, a la izquierda y a la derecha, con valor absoluto, tienen un comodín, un dato extra que tenemos que ubicar en nuestra gráfica. Y es los tramos donde la parte derecha de la inequación es negativa. Voy a buscar la parte que es negativa simplemente porque acá dice mayor o igual. Entonces, esta parte izquierda siempre va a ser mayor que la parte negativa de la derecha. Entonces lo que hacemos es que traemos esto y buscamos los valores negativos, o sea, los menores que cero. Para ello hacemos una tablita de tramos, signos y puntos. O más y un menos, en honor de la ley de los signos o del cementerio, tramos, signos y puntos. Recuerden que si quieren tener más claro el tema de tramos, signos y puntos, repasar el curso de inequaciones. Por acá les voy a dejar un link. Tramos son los factores que tienen exponente impar. No tienen exponente, se supone que si los encierro en un paréntesis van a estar elevados a la 1. Tienen exponente impar. Solamente me generarán tramos. Vamos a despejarlo más por más, da más, pasa aquí, queda como el que no tiene número sobre el que tiene número. O sea, tres sextos. Si le sacamos tercera, esto quedaría como menos un medio. Abierto, porque dice que debe ser abierto, el signo menor indica abierto. Signo de la X positivo, pasa aquí, queda negativo. Ahora tenemos aquí más por menos, da menos, pasa a más. El que no tiene letra sobre el que tiene letra. Cinco octavos positivos. Abierto porque sale del denominador. Signo de la X positivo, pasa aquí, queda negativo. Hay dos signos y yo necesito un solo signo. Entonces hago ley de signos, menos por menos, da más. Este es el signo del primer tramo. No hay puntos porque no hay factores con exponente par. Entonces ya puedo graficar. Menos infinito, más infinito. Y vamos a ubicar en este orden. Primero los tramos, segundo los signos y por último los puntos. Ubiquemos el menor que es, menos un medio. Y dice que debe ir abierto. El mayor que es cinco octavos. Y dice que debe ir también abierto. Signo del primer tramo, positivo. Signo del segundo tramo, negativo. Los tramos tienen esa particularidad que hacen cambiar la recta de signos. Y signo del tercer tramo, positivo. Se intercalan, positivo, negativo, positivo. No hay puntos, entonces no tengo como ubicar puntos. Y por último la respuesta. El signo menor indica que la respuesta de esta inequación es todos los tramos que tengan signo negativo. Entonces hago líneas sobre el tramo negativo y la subrayo. Bueno, entonces significa que aparte de este conjunto solución que teníamos, debemos unirlo. Con este intervalo desde menos un medio abierto hasta cinco octavos. Entonces vamos a ubicarlos aquí. Menos un medio abierto hasta cinco octavos que también va abierto. Y dice que todo eso también entra en mi conjunto solución porque ahí la parte izquierda es mayor que la parte derecha. Y ya tenemos nuestro conjunto solución abierto desde menos infinito, coma, hasta menos dos abierto, unido. Si seguimos aquí, pues tenemos este punto abierto, pero acá nuestra línea nos lo está cerrando. Como es una unión con que solamente una parte esté cerrada, vale para nuestro conjunto solución. Entonces esto podemos pasar de largo, seguimos aquí cerrado, cerrado, hasta que llegamos a este abierto. Entonces dice que unido desde este menos dos hasta cinco octavos abierto, unido desde 22 más 3 raíz de 67 sobre 34 cerrado, coma, hasta el infinito. Este es nuestro conjunto solución. Amigos, espero que les haya gustado la clase. Espero que repasen mucho en casa. No olviden suscribirse para estar pendientes de todos los tutoriales. Nos vemos.